Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la mouse Y están las máquinas funcionando a tope como pueden ver Esperen, vale, tengo sonido Están las máquinas funcionando a tope como pueden ver, todas esas lingotes van a ir a cada uno de los cofres referidos Así que esperen lag Dos cosas, la primera, he cortado el sistema de transferencias de objetos de aquí Voy a tener que poner bloques porque esto no me mola nada que esté esto así Así que voy a poner provisoriamente, que ya sabemos que no es provisorio, esto aquí Y he conseguido un scroll library del mod de las librerías de allá arriba Del mod de los slimes de la aldea, que la aldea que estaba el slime, que murió Por accidente Es esta de aquí Perdí esta de aquí, vale Estas aldeitas te marca No sé por qué te marca esto, pero Estaba el slime creo que aquí Y terminó muriendo Pero lo bueno es que me dejó Pude tradear con él y me dejó esto Así que la siguiente pieza del pueblo, que espero me traiga un slime para poder tradear con él Es esta Ahora bien, donde lo pongo no tengo ni idea Supuestamente esto va a venir con un slime incluido Que va a permitirme tradear otra cosa de slimes Y generar, ahí estamos Vale Aquí dentro tiene que haber un tipo Se fue, ya se está muriendo Es que no, estos tipos no duran Ya se murió Bueno Como decía Directo al suicidio Bueno Se me acaba de ir la mitad del episodio Nada más empezar Así que no sé si ponerme No sé si ponerme a grabar otra vez A preparar el opiso Es que Bueno El tema He conectado la cantera de Ender Esta kit Se está proporcionando energía de lava Y lo lindo es que aquí Debajo de esta tierra Se está generando un agujero De tres pares de narices Lo cual la verdad está bastante bien La verdad me gusta mucho ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Primero y principal Recuperar la armadura Porque de tantos De tantos golpes Que nos han estado dando Últimamente en esta serie Tengo una armadura Mejor O Casi Bueno Casi igual que el diamante Pero sin gastar diamantes Que Ya saben que a mi Lo de gastar diamantes En esta serie La verdad no me va Porque se usan para tantas cosas Que Y son tan difíciles de encontrar Que Vamos Así que Creo que desde que bajo cuevas No he encontrado diamantes Últimamente Pero bueno Reparar esto Me cuesta Dos niveles Porque tiene solo protección Así que vamos a aprovechar Y vamos a hacer Que esta armadurita Quede mejor Lo bueno Que hay que hacer Con esta armadura Es Si uno tiene niveles De encantamientos En una de estas armaduras Quitárselo Repararla Dejándolo un poco Así no te cuesta Tanto la reparación Voy a ponerle Caída de pluma 5 Vamos a empezar Con las cosas Al 5 Para esta armadura Vale Bueno 6 Espinas El Celestial Craft Estoy encantándome Unas botas Vale Irrompibilidad 1 Vale Y tenemos Unas botas Que Básicamente Son Lo que mejor Nos protege La armadura Ahora Y eso Que no tenía Ni rompibilidad Me estuvo durando Bastante Esta armadura El tema Quiero hacer Una máquina Hoy Que Es Un reciclador De la industria Craft Si podemos Y quiero ver Cuanto Podemos Cuanto marble Sacamos De todo O sea De todo El encrucijado Este de objetos Quiero ver Cuanto marble Sacamos Hay un pequeño Problema Y es que Las tolvas Están haciendo bien Quiero ver Una cosita También Porque Y quiero ver Como se hace Una red safari Del Inmersive Engineering Vale Todo eso Y mucho más Ese bicho De allá Mate uno Fuera de cámara Y me dio Lo que tenía que dar Pero el problema Es que Los que se spawnen Acá Se quedan En aquel borde Vale Aquí nada Aquí más espadas De madera Y de piedra Que la verdad No me sirven Para nada Así que Voy tirando Lo innecesario Cuarzo Que la verdad Me viene bien Muy bien Vamos a hacer Si podemos Una máquina A ver aquí Dos arcos Bueno Un enderpearl Aquí cayó un enderman Señores Estoy muy contento Por ello Wow Una Podría caer Alguno más Me encanta Porque Me están dejando Una cantidad De porquería Los bichos estos Vale Aquí nada Porque en este cofre Cae tan poco Y en este Es raro Porque es como Que se esparcen Mal los cofres O tengo algo Yo mal puesto Arriba Que no creo Y además Están cayendo No sé Ya Ya ni preguntar Por qué Vale Si yo hago Esto Hola 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 Me ve uno Se acerca uno Se mueve El tema es que una vez Que se empiezan a mover Tratan de volver Al lugar De donde se originaron Y se quedan Trabados ahí Pero si yo salto Supuestamente En algún momento Tienen que ser Tan tontitos Vale Se van Y se empiezan a morir Pero la verdad Me viene bien A ver Estos son un montón De Pokémon Un Umbreon Un Maltillena Creo que es ese Y esa cosita Creo que es un Plusle Que ahí se murió Y me van dejando Cosas de a poco Así que Me viene bien Este spawn de mobs Y está trabajando Al 100% Prácticamente Para que sepan El tiempo que voy Llevo jugado Al pack de mobs Vamos a estadísticas Y tengo Exactamente Minutos jugados Dos días Con 61 Minutos Tendrían a ser Si Dos días Y 62 Y las veces Que entré al mundo Fueron 42 veces O sea que ya se darán cuenta Que he jugado Más de una vez Por partida Quiero ver si tengo huevos Así meto algún pollo En esa granja Que ya Ya me está dando Hasta tirria Porque No estoy encontrando Pollos Y la verdad Me viene bastante mal Me hace sentir Bastante mal Bueno Enderpest Tengo repartidas Por todas partes El tema Vamos a hacer El reciclador Que es esto de aquí El reciclador Que se hace Con tierra Hierro Polvo Y esta máquina Que la preparé Antes de Iniciar el episodio Me gusta La cantidad De carbón Que tenemos Ya podría empezar A utilizar carbón Pero bueno Eso es otra cosa Un dos de estos Y vamos a buscar tierra Tengo que prepararles Un video de LOL Para el canal secundario Hoy debe ser posible Voy a tratar de Gestionarlo todo Y quiero ver Si puedo grabar Mi voz Porque Tengo un pequeño problema Y es que como Mi máquina No es tan tocha No puedo grabar LOL A buena calidad Lo que voy a hacer es Grabar el programa Con un programa De sonido De captura de sonido Aparte De De la grabación Normal ¿No? Así Después cuando Lo pongo en modo Repetición De partida Hacemos como Lo tengo subido Hasta ahora Esto es así ¿No? O sea Me perdí Si la emboqué ¡Wow! Lo pongo en modo De repetición De partida Y ustedes pueden ver La partida Como yo Lo estoy viendo Y como si la hubiese Vivido en ese momento Solo que la estoy repitiendo Eso sí Si se me corta La grabación Si acaba la partida Y se corta La grabación De repente El que sufre Va a ser mi máquina ¿Vale? Tenemos el reciclador Esta cosa La tengo que conectar Con una vanguera Que venga desde allá Y me acepte solo La tierra Y la piedra Y la roca ¿Vale? Voy a sacar Toda la tierra De aquí Y la vamos a meter Allá arriba ¿Por qué dirán? Porque funciona así Es un reciclador Al final me está quedando Toda la casa Conectada Por tubos Como tiene que ser Pero bueno A ver Esto empieza a funcionar Creo que consume energía Vale Bien Funciona bien Lo que voy a hacer Es Una tolva nueva Porque todas las tolvas Que tengo en la casa Están funcionando Al 100% Así que De más está decirles Que no voy a No voy a gastarme otra Bueno 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 como les estaba diciendo Chicos Ya no me acuerdo 1,2,3,4,5 Vale que estaba Voy a hacer tolvas Nuevas Para todo eso Tengo que hacer otro Otro cofre De cosas nuevas Y tendría que haber conectado El cofre de bloques Que ruido es ese Bueno Tendría que haber conectado El cofre de bloques A A que esto Porque no tengo Es que Disculpen Entró alguien Me desconcentré Y la verdad Me perdí Que a mi me cuesta Hablar Desconcentrado Algunos podrán Dirán la mouse Si se puede Pero Si se puede Creo que en Argentina Eso quedó como un eslogan Malo Pero bueno Es porque viene De una campaña política Que hizo Algo Que hiciera Gente mala Y bueno Gente perversa Como casi todos los políticos Pero resulta ser Que los políticos Que tocaron ahora Eran peor Que los políticos Que hubiesen tocado En muchas generaciones Saben Al final Es lo que digo Si uno Bueno No me voy a meter En política No 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 quiero Voy a hacer también Un poco de decoración De la casa Ahora Ya que tengo Un poquito de tiempo Ahora Y tengo que esperar Que más o menos Las todas las progresen Y toda la bola Y todavía no me voy a meter Tanto con el Inmersive Ingenery Quiero ver Que esto Me deje Una de las cajetas Que tiene que dejar Espero que esto funcione Vale Vale Quedo Y meto la tierra Que tengo aquí Vale Y todo esto Se va pasando Para abajo Y supuestamente Después de un tiempo Esto me va a dejar Esto Que es chatarra Y que no Si nosotros Primero Si le damos A una de estas cositas No Bueno La chatarra Se usa Para Fuel Y para hacer Cajas de chatarra Y las cajas De chatarra A su vez Sirven como fuel O Para dar Cosas En este caso Diamantes Pero What? Que fue Yo escucho un ruido Bueno El tema Esto Me va a ir dando De a poco Esto Y que con 9 Creció Ah Me quedé sin energía Porque es de noche Bueno Vamos a dormir Y ahora les termino De mostrar Lo que estaba pasando Escucho un ruido Recién Que no sé Si fue De mi casa O Del juego Típico Pasa Pasa todos los días En realidad Si pasa Pero bueno No voy a decirles Que un camión Hace el mismo ruido Que el juego Pero Ahí estamos Voy a fijarme Si este está Funcionando bien Si me dio Mirar al destaño Triturado Que esto tiene que ir arriba No sé por qué No está yendo Hacia arriba Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? O sea Este cofre Tendría que estarse Llenando ¿No? Ni huevos De estar llenando Esperen que esto Tendría que estar Vale Funciona Por el momento Esto está funcionando bien Y esto de aquí Me tiene que haber dado Otro más Claro Ustedes ponganse a pensar Que esto también consume Bastante energía Y hay una baja probabilidad Aquí se pueden poner Modificadores de eficiencia Como tarda esto ¿No? Vale Y ahí nos dio Otro Pero ese es el tema Voy a poner Cristal aquí Voy a poner cristal Ya me decidí Cristal O otra cosa No sé Que tinte tengo Creo que lo voy a hacer De azul Aunque tinte azul Ya usé Y estos cristales Ya los use también Me voy a fijar Si hay algún cristal bonito En el chisel Para poder utilizar Tengo cristales Pesado O Hay marbel Hay bastante marbel Ahora que me estoy dando cuenta ¿Habrá más marbel? Digo yo O sea No sé Que está haciendo la casa Hay carretera Pero me voy a poner A A decorar un poco La casa hoy Por lo Me acabo de meter Un lagazo Ponerle Principalmente Ponerle puertas A la casa Yo no sé Si Si cundirá O no cundirá Pero Eh Viene bien Está el Light bridges and doors Que tiene que tener Una puerta De Madera Vale Me agarro un poco Dolor de garganta Que no me acuerdo Creo que era un número Y light bridges and doors ¿No? Acá está Cris Cris 91268 S Light bridges and doors Tiene que haber Una light door Que será esto Light door En efecto Que se hace con Un diamante Dos de hierro Redstone Y piedra luminosa Vale Vamos a ver Si esto funciona ¿No? Porque Obviamente Siempre Queda en el Venemos Y el problema Es que Esto siempre Dos de hierro Dos de redstone Y piedra luminosa Creo Y si multiplicamos Por dos Sería así Así Y así Creo que era así Vamos a ver Si me sale la primera Porque que me salga La primera Esto Primero que es dudoso Segundo que Sería una pasada Una pasada Me salió la primera Muy bien Vale Y ahora esto ¿Cómo es? Esto se pone aquí Se pone ahí Esto con una palanca ¿No? Una palanca O un botón Un botón Que puede ser de madera ¿No? Si hago así Vengo por aquí Y ¿Qué se yo? Pongo esto Aquí Genial Vale Pero tiene que estar Con una señal De redstone Permanente Y que esto La corte O sea No me sirve Hacer esto Tiene que ser Una palanca Así o así Eeeh Palanca Era Un palo Dije Un palo Vale Cuando no te salen Las cosas Un palo Y creo que tengo Bueno Primero voy a poner esto Aquí Creo que tengo Por algún lado Yo que sé Palancas de esas Bonitas Si encuentro Flip También les digo Aquí Creo que en el Inmersive En generating O en alguno De esos lados Tenía palancas De sobra Igual no creo Que sea difícil Eeeh No sé Nada Que no sé hablar Eeeh Voy a agarrar roca Lo voy a hacer Con roca Ya A tomar por Shaco A tomar por Shaquete Me encanta Que no He desistido Totalmente De seguir Haciendo O Aquí No Mirad Mirad Donde está Vale Eeeh He perdido Aquí Vale Por uno de roca Eeeh Ponemos esto aquí Esto lo ponemos aquí Voy a hacer Tendré que hacer Dos Vale Si alguien sabe De la canción Dejen un like Eeeh Que estoy tarareando Taradear Una cosa es taradear Y otra cosa es Tararear Me encanta Ah Tengo otro de estos Por cierto Que Se lo mostré En el capítulo Anterior Y creo Que no Es Vale Podría ponerlo Al costado Creo que es otra especie Podría ponerlo Al costado Tal y como va A ver Pongo esto aquí Y le doy Perfecto Y entro Y hago así Y para salir Tres cuartos De lo mismo No quiero poner Rosas Porque no sé Como interactúan Y Se supone Que si salgo De un lado Dentro del otro Creo que Puedo hacer Algo tal Que así A ver Abajo No se puede poner Tiene que poner Si o si Arriba Y creo que Esto tendría Que tener Detectores ¿No? O sea Gravity lift ¿Qué es un gravity lift? Tinte morado Tinte morado Y el tinte morado Se hace con rojo Y lápiz lazuli No sé si tengo Tinte rojo Vamos a buscar Tinte A ver si tenemos Tinte rojo Porque Quiero probar Que es eso Vale Tenemos tinte rojo Lápiz lazuli Tengo encima Así que supuestamente Lo podemos hacer Pero necesito Más tinte rojo Así que hay que ir a Ah no Me salieron Cuatro lilas Perfecto Una perla De enderman Que ya Me parece caro Principalmente Porque no tenemos Y hierro Y un poquito De hierro Vamos a probar Que es esto Tan interesante Un, dos, tres, cuatro También está El modular Power suite Creo metido En este pack De mods Así que después Vamos a ver Cosas bastante Interesantes Creo que esto Era así Vale Empecé a ver Una mini me Que me recomendaron Anoche Que la verdad Me gustó muchísimo Vale Saben que es esto No Vale Creo que no lo puedo romper Si lo puedo romper Creo Si no tengo la duda Que está hecho Con lo mismo Aquí tengo que poner Una palanca Creo que esto Es lo mismo Que Que el otro mod Casi seguro No sé Pero Creo que es O sea Es la misma Interfaz Que El otro mod De máquinas Así que No creo que sea distinto Vale Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Sacamos esto Esto va a estar bueno A ver Si yo hago algo Primero este Lo voy a poner Aquí Este aquí Le doy Abro Vale Y cierro Perfecto Esta cosa De aquí Creo Ya está muy lindo El mod Este Vale Poco prescindido De eso Esto Si lo modifico Le pongo 5 más 1 Esto está Trayéndome No Si Esto me está Trayendo Ok Vale Pero no 5 Wow Uy Esto te mato Vale Es una máquina Para saltar Bastante Epic Bueno Mate Vale Es una máquina Para saltar Y hay uno Esto Me imagino Que será Para atraerte Vale Entonces Esto es de repulsión O sea Esto es para acercarte Creo que esto es para acercarte A ver Vale ¿Y esto qué hace? Vale Es en plan Repeticiones ¿No? Ah no Es menos cero Vale 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 Ya entendí O sea Es una máquina Para rebotar Vale O sea ¿Y yo puedo llegar Allá arriba Rebotando? No O sea Tengo que tener Mucha suerte Vale Y solo se puede esto Ok No No puedo llegar Arriba Pero Como salto Como super salto Está genial Voy a dejarlo puesto ahí Para recordar Que lo tengo Y que tengo la posibilidad Y eso Bueno El tema Vamos a hacer Losas Escaleras y losas Y vamos a dejar bien Esta entrada Vamos a empezar Por esta entrada Vamos a hacer un marco Y unas escaleras Para las escaleras Quiero ver Porque por ahí Hago un apaño Y no tengo que correr Todas las escaleras Para atrás ¿Saben? Voy a hacer Algo que no hay que hacer Pero este bichito Me está Molestando bastante Cada vez que entro Al interfaz ¿Cómo va? Acabo de fijarme Acabo de fijarme Perfecto 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 O sea Bien Bien Tenía miedo Porque pensaba Que las escaleras No iban a Se iban a conectar En plan mal Y la iba a liar Como la estoy liando Ahora Porque esto Vale Bien Bien Ahí van Dos Y el problema Que tengo aquí Es este Bueno Que no se cuente Que yo si me pongo A ver un anime En un día Me lo acabo En el día Si me gusta mucho ¿No? Si Si no Valle y pase Pero Me he comido Creo que Entre ayer y hoy Dos Si dos No Empecé uno Vale Me pierdo Hace mucho Que no me ponía a ver En realidad Porque Como Lo de YouTube Un par de cositas Que tenía que hacer por aquí Y otro par de cositas Que tenía que hacer por allá La verdad No tuve tiempo Les digo Les soy franco Totalmente franco Y La verdad Es raro Porque Es algo Que a mi me gusta O sea Las historias Que se pueden llegar a ver En animes No las ves en ningún lado Y El otro día Me hizo llorar El que vi Me hizo llorar Así que Imagínense Al punto Que Que me gusta ¿No? Para hacerme Yo Tengo 25 años Joder Y Como la primera vez Me dio risa Que Si alguien Tome mal A mal eso Voy a tener Bastantes problemas Vale Y voy a sellar Esta parte de aquí No, no me conviene Porque si no No puedo ir Para el costado Y ahora Hago así Pues perfecto Pues terminado Esta última parte No me gusta tener que saltarla Así que voy a hacer Así 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 Y así Y así Listo Esta parte Ya es la entrada A la casa Perfecto Voy a poner Algo que quede bonito Que me parece Que va a ser Marble No me fijé Que tipo de ladrillas Hay en el chisel Y tengo un chisel Encima ¿No? No Cada tanto Me deshago del chisel Yo Porque tengo cosas Importantes En el inventario Uno piensa Normalmente Que el chisel Mejor Tirarlo Que encontrarlo Así que Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y sacamos otro chisel Le damos clic derecho Y quiero ver Que tipos de ladrillos De piedra hay Hay cosas bonitas ¿Por qué me suena Que tenía que hacer algo Yo Con algo especial Ah Ya me acordé Voy a hacer esto Que esto era Creo que con una piedra especial Vale Vale Esto era con Arenisca lisa O arcilla Y la arenisca lisa Se dice que con arena Y no tengo arena Bueno Para el siguiente episodio Voy a hacer Voy a hacer más ladrillos De piedra Todos los que pueda Y voy a Jugar con las texturas De la casa Si yo hago así Y así Va a tener que ser Sí o sí Con el chisel Vamos a usar el chisel Vale Tenemos Esto que es cabeza De serpiente Vamos a ver Como queda Dos cabezas De serpiente Puede ser yo Vamos a quitar Esto Y esto Vale Y vamos a poner Uno Aquí Y otro Es que no Puedo ponerlo ahí Por el simple hecho De que está La palanca Vale Vale Y de este lado Va la palanca Así que esto será Así Perfecto Y ahora Vuelvo a transformar O no Podría hacer algo Tal vez así Queda muy mal ¿No? Si queda terrible Voy a hacerlo A lo último El tema es que Como las escaleras En este pack De texturas Cambian No se puede hacer Algo bien O sea Que quede Como yo estoy pensando Voy a usar estos Los ladrillos De piedra Gretados ¿Por qué esto es el Ah Este es el cuerpo De la serpiente A ver esto Sigo pensando Que es el chisel 2 Y sigo haciendo Ah No Así lo pongo Así si ven Pero claro Lo tengo que poner De arriba Para abajo Y para el costado No No me No me es redituable Porque lo voy a ver Solo cuando pasen Por el costado ¿Saben? Y yo quiero que quede Algo lindo Y medio Como que se mezclen Las dos cosas La tecnología Y Bueno Esto me gusta Vale Y ahora Esto lo voy a hacer Tal que Así Lo necesito Escaleras agrietadas Que me imagino Que habrá Me imagino que habrá Escaleras agrietadas A ver Por favor Escaleras de piedra ¿Saben? Le voy a poner Esta aquí Y esta aquí Y en la parte de arriba Algo que me enseñaron Es hacer esto ¿Vale? Queda muy fulero ¿No? Y si yo pongo esto Así Pues No Horrible Pero horrible Con ganas Tal vez Es que lo Vale Ya sé que es lo que está fallando Que lo tengo que poner Más arriba Vale Si pongo esto Más arriba Entonces No ¿Losas? Sí Losas La respuesta Uff Tengo sueño Macho Otra vez Vale La respuesta Son losas Hacemos algo tal Que así Para que los ladrillos Se transformen Tienen luchas Y Claro Pero lo quiero poner Primero la escalera Esa la quiero dejar Algo tal Que así Bien Y arriba De estos dos A ver O sea Vale Pero ya sé Como Vale Decí que tengo que ir De pluma En las botas Que ya se están Ehhh No Va a ser difícil Controlar este Aparatito Pero creo que pude Vale 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 Perfecto Lo que quería Y solo costó Cinco o seis intentos Vale Ponemos esto acá Ponemos esto acá Ponemos esto acá Y de frente Hacemos algo tal que Ah no No puedo porque Estéticamente queda mal Pero Esto lo voy a sellar Así Y así ¿Por qué? Para así no se dan cuenta Desde arriba Que esto tiene una palanca La única forma De abrir esta puerta Es así ¿Qué tool? Eh Queda lindo Siento que falta algo Pero no se que es Tal vez Lámparas De Las del Inmersive En Yerening Y ahí queda Pipicucú Esa puerta Y ya Me jubilo ¿Saben? Eh A ver Puertas del Inmersive Puertas del Inmersive No Eh Lámparas del Inmersive Que creo que no tengo más Y estas lámparas No me acuerdo Cómo se hacían A-S-F-G H-I Las lámparas de esto Están estas Que son faroles eléctricos Pero no quiero conectarlos A la red de energía Porque sería una locura Llevar un cable De la red de energía De ahí arriba Con lo que nos costó Llevar lo normal Eh ¿Dónde están las lámparas De este modo? Acá Estas son Panel Piedra luminosa Hierro Y de paso voy a hacerme Muchas Panel Piedra luminosa Que tengo bastante Hierro Vamos a hacernos Varias Porque nos lo merecemos ¿Vale? Vale No sé por qué Los estoy haciendo De De color Pero Mola Eh Ponemos esto aquí El hierro Por abajo Por abajo y por arriba Y los paneles De cristal Y tenemos 44 lámparas 44 lámparas Vamos a ponerlos afuera Primero Vamos a dejar Toda la casa Iluminada hoy Porque ya es hora Es hora De que no se me generen Más mobs Ni movidas raras Tranquilo Y aquí voy a poner Uno de estos aquí Y uno de estos aquí Hermoso O sea me encantó Eh Bien El silo Está iluminado Primero y antes que nada Si el silo Está iluminado Me toca correr Los cactus Pero está iluminado Voy a reemplazar Lo que vienen siendo Las antorchas De aquí abajo Por estos Voy a poner Lo lindo de aquí Es que puedo hacer así Que me quedaron justo Los agujeros Para esto Saben Uno aquí Otro aquí Otro aquí Me encanta como Hay algunos Que se me quedan Enganchados De costado Saben Y así toda la zona Esto ilumina Tanto la zona De abajo Como la de arriba Y estos faroles Además Podemos engancharlos A Otras partes Vale Esto está Aquí al costado No hace falta Porque no quedaría Estético Y a su vez Estos faroles Iluminan aquí E iluminan aquí arriba Así que mato Dos pájaros De un tiro Vale Tengo que poder Llegar allá arriba La cosa es ¿Cómo la vamos? Pues con bloques Voy a usar cristal Porque lo puedo romper Y voy a poner uno Aquí arriba Uno Bajar un poco Porque después no lo puedo romper Vale Uno aquí Uno lo voy a dejar ahí Dos lo voy a poner aquí ¿Por qué? Para conservar la estética Lo voy a poner aquí Dos lo voy a poner aquí Además había otros Por arriba Así que Quiero que quede todo Bien iluminado Para este episodio Y así ven un poco Como Como hice las cosas Vale Problema Justo No puedo saltar Panel Todo se soluciona Con paneles de cristal Aquí Todo Los fenómenos universales También Ponemos Vale Vale El tema es que Esta manguera No sé De donde la traje Yo ¿Saben? Me tengo a la puta ¿Cómo se puso eso ahí? No tengo ni idea Pero bueno Vale Y esto me queda Para yo poder ¿Cómo llegó Un nivel más abajo Este? No lo entiendo O sea Bueno Ahí estamos Cosas del Iba a decir cosas del LoL por un momento Porque las dos Los dos juegos Como que te ratonean En eso Pero Y ahora Ponemos este aquí Saltamos para atrás Eh Y todo sin la armadura De alguien Que uno pensaría Que hubiese sido mejor Agarrar esa armadura Y ponerme a hacer Estas cosas Eh Con esa armadura Pero Meh Mejor así A la vieja usanza Estoy apoyado En una estufa Que me parece Una posición Más cómoda Que Que la que yo Debo utilizar yo Normalmente No sé Cuánto llevamos De grabación Vale Pongo esto aquí No Este lo tendría Que poner Igual O sea De forma simétrica Me cacho En 10 Susto Ah Eh Esto ya Perfecto Y así Quedo todo Como mucho más Decorado ¿No? O sea Si Me gusta Se consegue un poquito La idea La idea Porque No es simétrico Para nada Pero bueno Esto ya está Eh Voy a quitar esto Esto de aquí Bueno Hay un montón De mini cambios Que se le tienen Que hacer A la casa Que de una forma U otra Se los voy a terminar Haciendo Por ejemplo Esto va a terminar Haciendo todo negro Negro Vale Aquí Y yo Hice estos paneles De cristal Que al final Los voy a terminar Metiendo Ya saben Donde Bien ¿Cuánto cristal Tengo aparte? Tengo 13 De aquí Salen De 16 Y 16 No me va a dar ¿No? Me va a dar Tendría que El del medio No Bueno Los voy a dejar Abiertos Tampoco me molesta Tanto Vale Aquí hay luz Aquí está iluminado Aquí está iluminado Aquí Aquí no está Está iluminado Pero ya lo voy a corregir Voy a poner Uno Y dos Bueno Ponerle así Después En algún momento Del minecraft Lo modificare Vale Pongo esto aquí Y El techo Les voy a explicar Que pasó Aquí Como ustedes recordaran Yo había hecho Una red Para que esto Funcionase Ahora Esto le cae Que yo le tengo Que meter semillas Adentro No sé si recogí En el gran viaje No Ah Y está este cuchillito Que les voy a mostrar Como funciona Ah no Si ya se los mostré Dejen O no Básicamente Esto Saca abono De los árboles Tú Le pasas A esto Y te salen Estas cositas verdes Que son Abono Que tú lo mezclas Con Polvo De hueso Y consigues Primero Una manzana dorada Una manzana dorada Que ya probamos Y si Ya se Ya les mostré Este modo Como de tiempo Perfecto Me pase Así que nada Chicos Por el momento Lo vamos a dejar aquí Buscaré alguna forma De Poder aplicar Vale Creo que la acabé Voy a buscar alguna forma De poder aplicar Una vez que entro Por una puerta Tengo que Salir por la misma puerta Pues bien Relujo No Vale El tema Chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y Nos vemos en el siguiente capítulo Vamos a ver Seguir haciendo máquinas No voy a parar Porque esa es la idea Fundamental Del pack de mods Voy a fijarme Como va esto Y despedimos 45 minutos De episodio ¿Sabes? Esto está siendo Un agujero Del tamaño De tu tía ¿No? Si No sé Si se para No se está Esto sigue Sigue ¿No? Si Así que nada Chicos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao